Así que saque por favor ahí para anotar Esta mañana vamos a edificarlo Vamos a enseñarle cómo desarrollar una vida constante de oración Hemos estado como por un mes y medio Hablando muchísimo acerca de la oración Pero hoy le voy a enseñar Cómo desarrollar Una vida constante de oración Diga conmigo cómo desarrollar Una vida constante de oración Isaías 56, 7 Miren lo que dice la palabra de Dios Dice yo los llevaré a mi santo monte Y los recrearé en mi casa de oración Diga conmigo casa de oración Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar Porque mi casa será llamada casa de alabanza No, casa de alabanza Así dice ahí Porque mi casa será llamada casa de la palabra Ayúdeme, ayúdeme Porque mi casa será llamada casa de nice ¿Cómo dice la escritura? Que su casa será llamada casa de oración ¿Cómo es la llamada la casa de Dios? Casa de oración Diga conmigo otra vez casa de oración Por eso le decía a iglesia que muchos de nosotros venimos Y no sabemos a qué venimos Y dice Dios espérame Yo dije Que mi casa Es casa de oración Pero ustedes quieren hacer de mi casa Pero ustedes quieren hacer de mi casa Pero ustedes quieren hacer de mi casa De oración Lo que ustedes quieren Ustedes quieren venir Quieren hacer de mi casa Casa donde no más alabas Casa de danza Quieres hacer casa de solo oír la palabra ¿A qué va la iglesia? A oír la palabra Solo a oír Y dijo el Señor espérame Mi casa Es casa de oración Entonces quiero que escuche esto iglesia Si usted viene a la casa de Dios Y usted no ora Usted no está en la voluntad de Dios Pastor está diciendo que no alabemos No, no, no Lo alabamos a Dios Debemos adorar Debemos alabar Le leí ahorita en Pedro Sacrificios espirituales Pero dijo el Señor Mi casa Es casa de oración So si usted viene a la casa de Dios Y usted viene a platicar Usted viene al Facebook Usted viene a oír Usted viene a ser amigos Usted viene a calmar la conciencia Usted no está obedeciendo a Dios Yo le mandé a los muchachos hoy en la mañana Y le dije Me apagas todas las luces de todo el auditorio Déjame solo el altar Y la entrada Porque la iglesia debe saber Que cuando usted llega aquí Cuando usted entra por esas puertas Usted no debe llegar a platicar Usted no debe llegar a ver ¡Ay hermano! ¡Ay! 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 Cuéntame el chisme de ayer Cuéntame el chisme del viernes ¡Hermano! ¡¿Cómo estás? Dijo el Señor Es que mi casa No la hagas lo que tú quieras Mi casa es para orar Mi casa es de oración So cuando usted entre por la puerta Dios está esperando Que usted entre a orar Hermano porque gente llega temprano Y llega y se sienta a platicar La gente entra a este auditorio Que es la casa de Dios Y la gente llega a lo que sea A ser amigos A comadrear A platicar el chisme la semana pasada Y Dios dice Espérate Yo dije Que mi casa Es casa de oración Lo primero que Dios expecta Que usted llegue a hacer Es orar Si usted viene y no ora Usted no está obedeciendo a Dios Usted no está agradando a Dios Por eso Jesús Cuando Él estuvo en el templo Él estaba indignado Escucha esto iglesia Porque a veces nosotros No conocemos la escritura Dice la escritura Que Jesús se enojó Porque entró Los hermanos Hacían de todo Menos orar Menos orar Y menos que los hermanos Hacían de todo Menos orar Yo sé que el espíritu religioso Dice Pastores que estaban vendiendo Si sabe por qué vendían Porque Dios pedía Sacrificios en el altar Le dije Cuando usted viene Dios no esté esperando Que usted no haga nada El Señor decía Tráeme palomas Vas a presentar a tus hijos Tráeme dos palominos No me los vengas a presentar No me vengas a pedir bendición Solamente Tráeme dos palominos Preséntame sacrificios ¿Quieres venir conmigo? Que yo te bendiga Que yo limpie tus pecados Preséntame un cordero Lo quiero que no esté cojo Lo quiero que no esté manco Lo quiero que no esté ciego Lo quiero perfecto En otras palabras Quiero que te cueste Hermano pero es que la iglesia Nos ha enseñado Que con Dios venimos como sea Que con Dios venimos como quiera Que con Dios no hay problema Lea la Biblia Esos son los problemas que tenemos De una iglesia que no conoce Palabra de Dios ¿Cuántos dicen? Amén, Aus Me duele algo ¿No está entendiendo iglesia? Entonces eso era lo que Dios pedía Este es el resumen del viernes Si usted no vino el viernes Esa fue la predica el viernes Y Dios dice Eso es lo que quiero que hagas Cuando vengas a mi casa Si haces eso Me agradas ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Ahora mire Le voy a enseñar algo Pastora Dice Dios que vengamos Y vengamos a orar Los servicios que la gente Menos viene Son los de orar Y Dios dijo Espérate Para eso es mi casa Hermano Olvídese de Oír la palabra En mi pueblo Toda la gente Iba a la iglesia ¿A qué vas? A oír la palabra Si hermano Tanto oyes Que no haces nada Es puro oír Puro oír Y la semana que entra Oír Y la semana pasada Oír Y el año pasado Oír Y porque lo declaras Eso vives Solo oyes Y no haces nada Pero el Señor dijo Esa no es mi voluntad Yo quiero que cuando venga Ore Lo estamos entendiendo Iglesia ¿Cómo desarrollamos Una vida de oración? Primera de Tessanolicenses 5, 17 Y 18 Miren lo que dice La palabra de Dios Dice muy bien Dice Orad sin cesar Versículo 17 Dice Orad sin cesar Dad gracias Entonces el 18 Necesito el 17 Dice Porque esta es La voluntad de Dios Porque esto es Porque esto es La voluntad de Dios Primero de los 45 17 Dice la escritura Orad sin cesar Diga conmigo Orad sin cesar Vamos iglesia Otra vez dice Orad sin cesar Versículo 18 ¿Cómo dice 18? Versículo 18 Dice Den gracias Cuando te va bien Cuando el cheque Está en la casa Cuando no hay COVID No, no, no Dice Den gracias En Todo Diga conmigo En todo Porque esto Es la voluntad de Dios Dice Oren Porque esta es La voluntad de Dios Ah pastora Yo pensaba Que tenía que orar Para pedir cosas No, no Dice Oren Porque la oración Es la voluntad de Dios Diga conmigo La oración Es la voluntad de Dios Y dice Versículo 17 Oren sin cesar ¿Qué significa eso? Dice Oren No está diciendo Que usted se va a levantar A las 5 de la mañana Y para orar sin cesar Son las 6 y sigue llorando Son las 7 y sigue llorando Son las 8 y sigue llorando Son las 12 del mediodía Usted sigue llorando Se dice Ay no, fui a trabajar Porque es que la escritura dice Oren sin cesar No está hablando de eso De que está hablando Está hablando de tener Una actitud de oración Diga conmigo actitud de oración ¿Qué significa eso? Eso significa Dice el Señor Oren sin cesar En la mañana te levantas Estás en tu casa Horas Das gracias Te vas al trabajo Cuando estás en el trabajo De repente Señor Ayúdame aquí en el trabajo Dame gracia con el jefe El jefe vino de mal humor Señor pero ayúdame Va de regreso a tu casa Señor guarda mis hijos Están saliendo de la escuela Ayúdame Señor Ayúda a los padres Es en la noche Señor guárdanos Esta tarde Señor gracias Por todo el día Nos ha bendecido Que es lo que Dios está diciendo Ten una actitud de oración No significa Que usted se va a sentar 7 horas A orar todo el día Lo que el Señor está diciendo Ten una actitud de oración Cuando vayas en el carro Cuando estés en el trabajo De repente en la casa Hermano cuando estés bañándose Tengo una actitud de oración ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Muchos de nosotros Decimos que yo no puedo orar mucho Bueno tengo una actitud de oración Cuando salgas En tu carro ora Cuando vas de regreso a la casa ora Mire yo ayer venía en la tarde Vine para acá a recoger unas cosas a la oficina Y cuando venía Hermano yo en mi mente Señor me pone a orar Yo me pongo a orar cosas Cuando vengo manejando Y yo no necesito estar Hincada y sentarme Dice Oren sin cesar Durante el día Me despierto en la mañana Señor que tu voluntad se haga Vengo manejando para la iglesia Ya venimos orando por usted Me nos vamos en la tarde Descansamos un rato Uno se despeja en la tarde Vuelve a orar Vuelve a pedirle al Señor Vuelve a estar en comunión con Dios ¿Cómo se llama eso? Eso se llama Tener un espíritu de oración Dijera el pastor Está muy excitado usted Diga conmigo Espíritu de oración Vamos Yo espero que los intercesores Me ayuden a preicar Que el Esos aspectos Entonces diga Eso es un espíritu de oración ¿Por qué se nos hace difícil orar? Porque mientras usted No tenga un espíritu de oración Será difícil para usted Escucha esto iglesia ¿Qué es un espíritu de oración? Es la actitud de oración Un dicho dice esto Júntate o duerme con un perro Y vas a amanecer con pulgas ¿Cuántos saben eso? Bueno los perros de aquí no hermanos Los de allá Allá en México Los que andaban en la calle Y eso So usted se duerme con el perro Se va a amanecer con pulgas ¿Qué significa eso? Que usted es el espíritu de oración Es una actitud de oración Si usted se junta Con alguien que no tiene actitud de oración Con alguien que no le gusta orar Con alguien que no tiene una actitud de oración Usted no tendrá una actitud de oración Está muy callada la iglesia hoy Le dije Si usted se junta Con alguien Que no le gusta orar A usted tampoco le gustará orar Entonces ¿Qué es el espíritu de oración? El espíritu de oración Es contagioso Para que usted se vuelva En una persona que ora Usted necesita Juntarse con gente que ora Le dije Usted necesita Juntarse con gente que ora Cuando usted empieza a venir a la oración Cuando usted empieza a venir los lunes Cuando usted empieza a venir a la oración Usted va a empezar a contagiarse Del espíritu de oración Le dije Cuando usted empiece a venir Usted va a empezar a contagiarse Del espíritu de oración Como cinco nomás Mire hermano Yo lo noto Yo le decía al pastor ¿Sabes qué? Ya la gente del lunes Hora diferente a la del martes Ya yo oigo en el espíritu Que la gente del lunes ¿Quiénes son los del lunes, pastora? Los que quieran venir Yo dejo venir a todos Yo dije El lunes es el ministerio de intercesión Estamos capacitando Entrenando a todos Pero quien viene Los que dicen Yo no quiero ser pasivo Yo quiero contagiarme de la oración Tengo muchas cosas en mi vida Yo necesito vencer Necesito levantarme Necesito levantarme No puede el diablo No puede estarme venciendo cada vez Necesito un espíritu Espíritu de oración Pastora no puedo orar No sé orar Pero vengo el lunes Vengo para entrenarme Vengo para aprender Vengo para recibir Vengo para contagiarme De un espíritu de oración A mí me gusta predicar esto Dice la escritura Que el rey David Un día Estaba en la cueva de Adulam Y allá Lo fueron a buscar Todos los deprimidos Todos los endeudados Todos los frustrados Y fueron a buscarlo Y lo hicieron jefe de ellos Pero cuando usted lee Cinco o seis capítulos adelante La escritura dice En primera de crónicas Capítulo 12 Y estos eran los valientes De David Estos eran los guerreros Estos eran los valientes ¿Sabes por qué? Fueron deprimidos Fueron derrotados Fueron frustrados Pero se juntaron Con uno que tenía Un espíritu de oración Se juntaron con uno Que creía diferente Se juntaron hermano Con uno que creía diferente Cuando se juntaron con David Cinco o seis capítulos Más adelante Esos miedosos Ya no eran miedosos Esos cobardes Ya no eran cobardes Esos deprimidos Ya no eran deprimidos Eran los valientes De David Dice la escritura Que uno de ellos Tomó su espada Mató a ochocientos En una ocasión Yo no sé Que le estoy predicando Esta mañana Sabe una cosa hermano Usted decide Con quien se junta Usted decide Si usted quiere vivir Una vida derrotada O usted dice Yo necesito Yo quiero en mi vida Un espíritu de oración Vas a empezar a orar Poderosamente Por venir un lunes No hermano Es un proceso Y de repente Vas a empezar a orar Con autoridad De repente Vas a empezar a orar Con autoridad De repente Vas a decir Yo todo lo puedo Porque Cristo Está conmigo No me doy por vencido Yo creo que Dios Puede hacer algo En mi vida Yo creo que Dios Puede hacer algo Conmigo No me voy a dar Por vencido Porque hay un espíritu De oración Que está operando En tu vida Usted lo está entendiendo Iglesia Y un espíritu De oración Ese espíritu De oración No se recibe Por enseñanza Por eso Hoy entendí En la mañana Dije Señor El pastor Tiene un mes y medio Hablando de la oración O sea Estamos enseñando Pero es que El espíritu De oración No se recibe Por enseñanza La enseñanza Es para decirte ¿Cómo? Se recibe Por asociación Es que usted Aprende, aprende, aprende Mucho Y nunca se asocia Le dije Es que usted Aprende, aprende Aprende mucho Y nunca te asocias Pero nunca se asocias Con otros Nunca te asocias El lunes Nunca te asocias El martes Hermano ¿Dónde está La práctica? Si usted No practica Usted nunca Va a aprender Jamás Va a aprender Usted siempre Estará sentado Sin aprender Porque la oración Porque la oración No se aprende Oyendo Se aprende Orando Se aprende Levantando Las manos Se aprende Diciendo Padre Aquí estoy Esta mañana Señor Aquí estoy No tengo ganas De orar Espíritu Santo Ayuda a mi orar Enseña a mi orar Dame la palabra En mi casa Hay problemas En mi matrimonio Hay problemas En mis hijos Señor Hay cosas difíciles Pero yo te pido Yo te pido Padre Que se haga Tu voluntad Que se haga Tu voluntad Ahora no se aprende Oyendo Por eso a usted le cuesta Si usted estuviera En ese espíritu Usted hubiera orado Conmigo ¿Lo está entendiendo? A orar No se aprende Oyendo Se aprende Haciendo Se aprende Levantando La mano Se aprende Hablando Se aprende Crucificando La carne Se aprende Practicando Por eso En la iglesia El viernes Yo le decía Hay muchos cristianos Chupacabras ¿Sabe que es chupacabra? Ora por mi Ora por mi Ora por mi Si hermano Porque usted no tiene Vía de oración Pastora No quiere orar por mi Si si quiere orar por usted Pero sabes que Allá arriba Hay uno más grande Que quiere oír Tu oración Quiere hacer Lo que tú quieres Que haga Él quiere oírte Él quiere que tú ores Porque yo no sé Todo lo que te ocupas ¿Cuánto lo estamos Entendiendo? So hermano Yo dije Con razón Tenemos un mes y medio Y la iglesia Todavía no puede orar Claro hermano Porque si usted No practica Si usted no viene Si usted no se junta Con gente de oración Con el que usted Se junta Esa unción Usted va a tener Júntese con el deprimido Y van a andar los dos Si manita Si Es verdad Júntese con el rebelde Y será un rebelde Júntese con el chismoso Y será chismoso Alguien me dijo La otra vez Pastora Estoy desanimada Yo vine y oré por ella Y todavía no la veo Es la verdad Y yo dije Hija ¿Cómo no vas a estar Desaminada Si no te paras En la casa de Dios? Si no vienes a orar You don't come to pray Vine y oré por ella Y todavía no llega ¿Qué hace días? Y eso fue días ago Hermano Eso no puede ser así It can't be that way ¿Cuánto lo estamos Entendiendo? So a orar No se aprende oyendo Diga conmigo Se aprende haciendo Dígalo fuerte Diga Se aprende haciendo Le dije Se aprende por asociación Por eso Todos los que vienen Los lunes Su vida de oración Va a empezar a cambiar Y alguno ya está cambiando Yo ya los empiezo a oír Sabes como sé Los llamo todos los domingos En el cuarto de oración Yo los oigo Oigo su espíritu Oigo que empiezan a orar Ya no me hacen Las oraciones esas Señor Si tú quieres Padre Si Señor No son esos pequeños tipos de oraciones Ya entran Y empiezan a orar Señor Esta mañana Restaura tu iglesia Esta mañana Señor Haz tu voluntad En tu iglesia Eso fue lo que Se estuvo orando Allá en la mañana Hoy en la mañana No estamos entendiendo Iglesia ¿Cuántos me dicen Amén? Entonces La unción En la que usted Se siente En la que usted Va a recibir ¿Qué significa eso Pastora? Si usted a mí No me mira Como su pastora Usted no puede Recibir de mí Así usted Venga conmigo Así usted Venga el lunes Así usted Me oiga Así yo Ore por usted Usted no puede Recibir De mí Porque ahora Tenemos esta Modalidad Venimos a la iglesia Pero el pastor No es tu pastor Porque tú Nunca vienes A él Tú no le pides Consejo Tú no lo oyes Y si el pastor Te dice algo Eso no me gusta ¿Sabes qué Significa eso? Que el hombre De Dios Que está parado Aquí Para ti No es tu pastor So usted Usted puede Venir el lunes Conmigo Usted me puede Oír a mi Predicar Pero si usted No cree Que Dios Me ha dado Una unción Y esa unción Y esa unción Yo soy su pastora Usted no puede Recibir de mí Y no puede Recibir de mí No es tu pastor Lo que Dios No es tu pastor